Vamos a hacer el acto de nuestro aniversario de manera virtual. Es decir, mañana a las 19 horas, primero se va a transmitir la misa en Acción de Gracias por estos 127 años y además recordando a todos los vecinos que han pasado por esta tierra y que ya no están entre nosotros. Y después 20, 30 horas vamos a hacer una transmisión colectiva entre todos los medios de comunicación de la ciudad, más las redes sociales y vamos a transmitir el acto, como si estuviésemos en la plaza unidos para entonar el himno, para el izamiento de la bandera, que se va a hacer. De hecho, ese izamiento de la bandera se va a hacer mañana a las 8 de la mañana, como siempre, lo que pasa es que se va a grabar y después lo vamos a poder ver todos juntos a las 20, 30. Lo mismo se va a hacer con entrega de ofrendas florales, tanto a don José Frauté como al general de esa. Eso lo va a hacer el señor intendente, con autoridades allá en el cementerio y también se va a incorporar al acto. Y vamos a cantar cada uno de nuestras casas el himno nacional, que en este caso va a ser interpretado por el Coro de Niños Municipal y por algunos integrantes de la banda municipal también. Eso es para celebrar nuestros 127 años. También va a haber una breve reseña histórica con una vuelta de rosca un poco más artística, que va a terminar también presentando públicamente lo que ya se hizo a nivel del Consejo Deliberante con la canción dedicada a la ciudad de Raúl Tembras. Y finalmente, bueno, a partir de allí vamos a celebrar los 37 años del coro. Siempre el aniversario del coro está ligado a la ciudad, ya que el coro debutó para un aniversario de la ciudad hace 37 años. Así que allí va a haber un bloquecito dedicado a la fundación y a la creación, perdón, y al aniversario del coro. Y finalmente vamos a terminar proponiéndoles cantar todos esta canción que fue la primera que grabamos en esta pandemia con algunos músicos locales, que es Orgullo de Voz. Entonces vamos a subtitular la canción para que todos de sus casas puedan cantar esta canción junto con nosotros. Bien, todo esto reiteramos el olor y para aquellos que lo puedan seguir, ¿no?, en la televisión y en las redes. Bien, 19 horas la misa y 20, 30 horas este acto por los 127 años de la creación de General Dess. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos.